Son casi mil, ¿mi cifra es correcta? Exacto, sí. ¿Esa cifra es por año? Al año nacen alrededor de mil niños. ¿Se puede detectar fetalmente que un niño tiene paladar hendido o labio palatino? Gracias a Dios, hoy se puede. Y muchos papás llegan a nosotros antes de que el niño haya nacido. Entonces nos da la oportunidad de poder apoyarlos desde antes de que nazca el niño, durante el parto y después. Ok. No sé si en el Perú se hace, pero ¿hay la posibilidad del abordaje intrafetal de un problema como ese? No. No. ¿Hay que esperar que nazca? No solamente hay que esperar que nazca, sino que tiene que tener un mínimo de seis meses para poder... Ok. ¿Pero cómo hace ese niño para lactar, por ejemplo? Le cuesta muchísimo lactar. Nosotros promovemos la lactancia materna. Por supuesto. Pero le cuesta muchísimo lactar. Hay niños que nacen con una fisura y hay niños que nacen con dos fisuras. Ajá. Y cuando nacen con dos fisuras, les cuesta muchísimo poder lactar. La succión, digamos, no alcanza, ¿no es cierto? Lo que hace que tengan que recurrir a la fórmula, a la leche fórmula. Y ahí se presenta un problema porque la leche fórmula tiene un costo muy alto. ¿Seguro? No. ¿Hay un problema con la respiración, con el aire que se inhala? Sí. ¿Qué pasa en ese... Se ahogan. Ellos se ahogan. Cuando toman leche, cuando toman líquidos, se ahogan muy constantemente. Y entonces es una batalla diaria de los padres para tratar de solucionarles ese problema. Y en verdad la solución es la cirugía. ¿El origen de este problema es genético? ¿Es en el desarrollo del feto? Es. Es una malformación. No termina de unirse el labiecito y por lo tanto no es solo el labiecito, es también el paladar. Ok. Se ha estado cuidando durante mucho tiempo que una vez terminada la operación, la pequeña cicatriz que queda debajo de la nariz sea lo más limpia posible en el sentido que no deje marca. Yo quería preguntarte si ya cuando estos chicos llegan a la adolescencia hay un tema de autoestima que los molesta tener esta cicatriz, Claudia. Claro, Carlos. Nosotros como asociación atacamos el problema de manera integral. Los apoyamos con terapias de lenguaje, los apoyamos con citas de psicología. Ok. Para el tema de autoestima. Para el tema de autoestima, exactamente. Un niño recibe alrededor de dos a tres a cinco, siete operaciones en su vida. ¿Qué me estás contando? Es un montón, Claudia. Según la condición con la que nace. Por lo menos tres operaciones. Ok. Y claro, el lenguaje se va a ver alterado de todas maneras. Por eso es que hay que llegar a momento óptimo. Y hay que operarlos antes de que aprendan a hablar con la primera cirugía. La segunda va al año. Entonces, cuando ya están a colegio, ya es buena idea que ya puedan pronunciar todas las palabras bien. Porque la mala pronunciación también afecta a la lectura y por tanto todo se va concatenando. ¿No es cierto, Claudia? Claro. Todo se va concatenando. Ok. Entonces, lo que hay que hacer es evitar eso. Entonces, claro, si me estás diciendo que no es sólo una cirugía. No. Sino que hay una consulta psicológica, una consulta nutricional, una consulta dental, una consulta de aprendizaje o de lenguaje y ya los precios se van al cielo. Claro, claro. Claro. Nosotros contamos con un programa muy interesante de padrinazgo. Cuéntame. En el que nosotros ofrecemos, tanto a las empresas como al individuo que nos quiere apoyar, que sea el padrino de uno de los niños. Ok. Entonces, le presentamos al niño y le presentamos la historia del niño. Y ese padrino sabe a quién está ayudando. Y no solamente tiende a ayudarlo en la primera cirugía, sino que también en la segunda, en la tercera y en las que sean necesarias. Saca al niño adelante hasta que sea dado de alta. Cada niño, ¿un padrino en Operación Sonrisa o puede tener muchos padrinos también? Puede tener muchos padrinos. Que sería ideal, digamos, para poder apoyar. ¿Operación Sonrisa sólo puede financiarse de esta manera, Claudia? Tenemos varias maneras de financiarnos y tenemos muchos proyectos, además. Y muchos programas que corren paralelamente. Uno de los más importantes es el programa de nutrición. Acabamos de lanzar un programa de nutrición. Comprende a los niños que, justamente como decíamos, no se pueden alimentar bien y entonces sufren de anemia. Y hay que primero sacarlos de la anemia para luego hacer la cirugía. Ok. ¿Esta condición se presenta por igual en niños y en niñas o hay alguna prevalencia? No. Es por igual. Es por igual. En niños y en niñas, sí. ¿En qué momento de la etapa de estos chicos y chicas ya el asunto debería haber quedado zanjado, Claudia? Como te digo... ¿Lo antes posible? Claro. A los seis meses la primera, al año la segunda, pero después, a medida que van creciendo, se les hace la tercera, la revisión de cicatriz, la cuarta. A veces, hasta los 15 años, seguimos operando. Calculamos que a los 17 años, 15, 17... Debería estar resuelto. Debería estar resuelto. He conocido a chicos con paladar hendido, que tú no lo notabas, Claudia, pero sí he conocido otros casos donde, por ejemplo, hay un ceseo, una voz arrastrada, que no han podido resolver el problema de fondo. El secreto está en la terapia de lenguaje. Ok. Cuanto más terapia de lenguaje, cuanto más los papás se comprometan a seguir con esa terapia de lenguaje, de todos los días a ejercitarlos, por lo menos media hora, una hora, el compromiso es de los tres. Es nuestro, es del niño y es de los padres. Claudia, pero son agotadoras esas terapias, repiten 80 veces la palabra, ¿no? La misma letra, la misma palabra, pero solo así se aprende. Solo así pueden corregir este problema. Sí, sí. Cuando ya se operan de mayores, de 7 años, de 12 años, y es más difícil. Una última pregunta, Claudia, ¿hay culpa en los papás? Hay mucha, mucha. Por eso es que el apoyo psicológico también va para los papás. ¿Qué ha hecho mal? ¿Por qué a mí? Sí, en muchos casos hay matrimonios que se rompen solo por eso, obviamente, ¿no? Entonces, el apoyo tiene que ser psicológico desde nuestro lado a lo que se pueda. Nosotros contamos con una red de 200 voluntarios médicos que nos apoyan. Maravilloso. Entre ellos, psicólogos, terapeutas de lenguaje, odontólogos, cirujanos, pediatras. De acuerdo. Última pregunta, ¿cómo los apoyamos? ¿Dónde llamamos? ¿Tienes una web? ¿Tienes un Facebook? Sí, sí, es Operación Sonrisa Perú. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn. Estamos en todas. Estamos en todas. Operación Sonrisa Perú. Operación Sonrisa Perú. Operación Sonrisa está activada, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí. Claudia, muchas gracias. No por haber venido solamente, sino por el enorme esfuerzo que están haciendo. Una cosa más quiero decir es que en junio vamos a tener una misión, que es una campaña quirúrgica, que vamos a operar a unos 80 niños, más o menos, y invitamos a todos los que quieran sumarse a buscarnos en las redes. La próxima semana se van a dar mayores informes sobre aquellos pacientes que se van a ir seleccionando. Ténnos al tanto, Claudia, para ver si podemos ayudarlos en lo que necesiten. Claro que sí, claro. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a ustedes. Claudia Aramayo, Coordinadora de Recaudación de Fuerza.